San Ignacio tiene dos mujeres en el libro de grandes maestros de la artesanía jalisciense. Ismelda Sánchez Martínez e Imelda Cervantes Angulo forman parte de los 200 maestros de la artesanía a nivel estatal. Debido a su desempeño en el frivolité, Ismelda comenta que el Instituto de la Artesanía Jalisciense decidió hacer un libro para festejar los 50 años. Se salió de que ellos iban a hacer un libro de los 50 años del Instituto de la Artesanía Jalisciense. Entonces ahí decidieron reconocer a 200 grandes maestros del arte popular, de lo cual yo me llevé uno. Y pues estoy muy orgullosa y hay que decirte que es un gran orgullo de ser de San Ignacio y que nos hayan tocado los reconocimientos. Ismelda tiene 33 años tejiendo frivolité y gracias a esto ha ganado algunos premios a nivel estatal, como es el de Innovación, entre otros. Por lo tanto, Ismelda dice nunca imaginó ser reconocida y se siente muy orgullosa. Fue una experiencia que no me esperaba, yo nunca me imaginé llegar hasta eso. No, pues ya no sé ni qué sentir, pero fue muy bonito. Es una cosa que no te imaginas que vas a llegar hasta donde estamos ahorita. Y Melda Cervantes, además de formar parte del libro de los 200 grandes maestros de la artesanía jalisciense, ganó un premio nacional de la artesanía mexicana en el estado de Chiapas. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra. Gracias. 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 Gracias.